¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengas miedo que muera si te vas Que yo te puedo amar en el silencio Puedo arrancar de tu alma Esa pena que te ha herido Puede calmar mi vida Solo un beso... No, Camila, nada de libros A la cama Mamá, ¿por qué tenemos que acostarnos si viene el tío Noel? Queremos jugar con él Bueno, otro día Magdalena, quiero que me ayudes Quiero que te duermas Así que hermano hace lo mismo ¡Camila! ¡Te gusta! Sí, es preciosa Pero no es el momento Vamos, a la cama Y nada de lágrimas, ¿eh? ¿Está claro? Ahora cierran los ojos Ahora cierran los ojos y a dormir ¿Qué osito? Nunca está el osito Acá está ¿No te parece que estás demasiado grandulona para dormir con un osito? Grandulona, grandulona ¿Y papá cuando vuelves? Mañana, mi amor Bueno, mañana Te va a traer un regalito ¿Y a mí? También Por supuesto Que va a traer un regalito a la princesa Bueno, ahora a dormir, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué te la vas a sacar? Para que no se me rompa Mamá ¿Por qué tenemos que tomar una medallita que dice Camila Y mi hermana que dice Maggie? Por si nos perdemos, tarada ¡Medico tarada! Chicas, por favor, no se peleen Lo que pasa es que esta es una medallita que les regaló la abuela Y lo hizo con mucho amor Así que la tienen que usar Siempre ¿Qué pasa, Camila? Igual el papá ¿No vas a despertar? Sí, mi amor Les voy a despertar A las dos A dormir Magui Magui ¿Estás durmiendo? ¿Por qué mamá no nos dejó jugar con el tío Noel? Tienen que hablar cosas de grandes Hasta mañana, tarada Llegabas a tardar un minuto más Te juro que te violaba en el pasillo Ay, pero qué hombre tan apasionado Tu esposa te tiene a dieta Un momento Un momento, un momento ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿No te gusta que tu marido nos mire? No ¿Qué es eso? No me gusta a mí verlo cuando estamos juntos No me deja concentrar Ahora sí Despacio Despacio Pero si no hay ningún apuro No hay ningún apuro Rafael vuelve mañana Despacito No estoy apurado por él Sino por mi mujer Felicia me tiene podrido con sus celos Ay, pero qué estúpida que es mi cuñada Si tiene un marido que es un santito Magui Magui No hay ningún apuro Magui 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 ¿Por qué me volviste loco? ¡Prostituta! ¡Atorrante! ¡No, no, yo puedo explicar! ¿Qué puedo explicar? ¡No hay nada que explicar! ¡Está clarísimo! Mi esposa es una prostituta y mi cuñado es un mal parido. Rafael, por favor, ¿qué estás haciendo? Me la van a pagar. ¡Samos razonables, por favor, Rafael! ¡Razonables! A mi hermana también le vas a pedir que seas razonable. ¡Cerdo inmundo! Querido. No me digas querido. No me digas querido porque las ratas no quieren a nadie. Ni a tus hijas respetaste. ¡Prostituta! ¡Atorrante! ¡Prostituta! ¡Ramón! ¡No seas loco! ¡Por favor, no seas loco! ¡Prostituta! ¡No! 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 ¡Lobro! ¡La mataste! ¡Vete! ¡La mataste! ¡Es tu turno, basura! ¡No! 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 ¿Señora? Estas flores y estas marchitas. Mañana a primera hora las cambiaré, señora. Está bien, Gotardo, puede retirarse. Buenas noches. Buenas noches, señora. Buenas noches, Felicia. Buenas noches, mamá. Hasta mañana, suegra. Buenas noches. Gotardo, estas flores están marchitas. Pero qué vieja arpía, Dios. Gracias a esa vieja arpía, estás viviendo como un rey desde hace años. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que estoy viviendo como un rey? ¿Que yo estoy viviendo como un rey? Pero, ¿quién maneja la empresa? A ver, ¿quién la hizo crecer todo este tiempo? Tu madre lo único que hizo en estos 15 años fue poner esas flores marchitas de hacer en esa re maldita foto y llorar la muerte de tu hermano, nada más. Rafael era su hijo varón. Su debilidad. No tiene nada de malo. Ah, claro, claro. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. No, no, no. Tiene todo de malo. Todo. Tu madre debería dejarse de hinchar y dejar que tú y tu hermana manejaran la empresa. Ay, Manuel, por favor, otra vez con lo mismo. Mamá no cederá nada hasta que aparezca la nieta perdida. Camila está muerta. Hace 15 años que desapareció. ¡15 años! Lo que hay de tu hermano ahora es de Magdalena, su única nieta viva. Mamá jamás se dará por vencida. Me voy a la cama. No vamos a la cama, mi amor. Espero que tus intenciones sean dormirte enseguida. Estoy indispuesta. Pero, 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 pero. Siempre estás indispuesta, siempre. Últimamente estás teniendo tres, cuatro menstruaciones al mes. ¡Estúpido! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, salga un momento. Que todos terminen los trabajos. Queda poco tiempo para la exposición, ¿eh? Volvió Dora. ¿Cómo le fue? ¿Cómo me fue? Como esperaba, Fiorella ¿Cómo me lo esperaba? Dora, parece mentira que unos análisis de porquería Unos simples papelitos Se conviertan de pronto en verdugos de una persona Dora Me estoy muriendo Hablaré con mi hermano Silvio hará que en la capital encontremos... No, Fiorella, Fiorella Yo no voy a ir a la capital No me queda mucho tiempo Ni tú ni tu hermano pueden hacer nada por mí Pero sí por Camila Ella es la hija que yo no tuve La encontré por la calle cuando apenas tenía ocho añitos ¿Cómo que la encontró? Pero... ¿No era la hija de una prima? No, 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 te mentí ¿Te mentí? Les mentí a todos También a ella La encontré por la calle llorando Todavía me parece verla Aferrada a su osito Y muerta de miedo Yo había enviudado Y no sabía qué hacer con mi vida Ella... Ella fue todo para mí El motivo para seguir viviendo La fuerza para luchar Ella era diferente Me miraba Me miraba Yo le acariciaba la carita Y ella me miraba con esos ojitos tan dulces Pero no hablaba La primera audiometría La primera audiometría me lo confirmó Era sorda Por eso fundé esta escuela Con el dinero que mi esposo me dejó Me vine de la capital Mi querido Alberto Pronto volveremos a estar juntos No, ahora, no me llores ¿Eh? No Yo viví para Camila Por eso no quiero que ella sufra Porque ella sufre, Fiorella Ella sufre Pobre Ángel Nero Si hasta está enamorada ¿Enamorada? Sí Pobrecita mía Se lo pasa sacándole fotos a un muchacho De lejos Él ni sabe que ella existe Pero ella sueña, sueña Pobrecita Nunca viste las fotografías que No claro cómo vas a verlas Si las guarda en una caja Entre su ropa interior Pobrecita mía Fiorella Tú eres la única amiga que ella tiene Quien más la quiere Y la comprende Por favor Prométeme que no vas a abandonarla Prométeme que no vas a dejarla sola Por lo que más quieras Prométeme Es que mi vieja me tiene podrido con eso, Aurora A mí me copa la música Ya se lo dije Lo que pasa es que como ella y mi viejo son sirvientes Tienen miedo de que yo sea como ellos Disculpa, Willy, tengo que irme Sí, sí, yo también Quedé con unos amigos para ensayar Otra vez, Aurora Lo siento, mamá Lo siento, lo siento No sientes nada Nunca más ¿Está claro? Nunca más Te lo digo porque lo siento así No sé, te noto frío Ya no estás como antes Ni siquiera me escuchas cuando te hablo ¡Manuel, te estoy hablando! ¿Qué? Cada vez estás menos tiempo en casa El ocenario me exige mucha atención Te pido que no volvamos otra vez con los mismos No discutamos Para mí es el paraíso, punto ¿Por qué estás lejos de mí? Porque hago lo que me gusta No quiero pelear, Rosario, por favor No, yo tampoco quiero pelear Porque siempre pierdo Al final esas sardinitas tienen más poder que yo Ah, perdón, me olvidaba que no podía llamar las sardinas ¿Por qué demonios no dejas ese ocenario Y te dedicas de una vez por todas a la empresa? En vez de gastar tu vida con esos bichos Antes de casarnos no te molestaba mi trabajo Además, me molesta que los llames bichos No son bichos, son animales marinos Y si la gente supiera lo que... ¡Ay, basta con ese discurso ecologista! ¡No lo soporto! Debería estar feliz de estar casada con un samaritano De los pobres pingüinitos empetrolados Un momento, te acompaño ¿Pero para qué vas a ir a los escenarios Si siempre te aburres como una a otra? En la oficina también, ¿para qué? Bueno, muy divertido, ¿no es? ¿Y entonces para qué me vas a acompañar? Porque no tengo nada que hacer Me aburro en esta casa Parece un cementerio Si por lo menos tuviera un hijo para entretenerme, ¿no? Ya te dije que podemos adoptar ¡No quiero adoptar! ¡No quiero adoptar un hijo! ¡Quiero un hijo mío! ¡Mío! ¡Un hijo mío quiero! ¡Ay! Lo siento, Rosario No soy estéril porque quiero Hago lo que puedo Ya pasaron seis meses de mi último espermograma Voy a hablar con tu hermano para hacerme otro Un espermograma Pobre infeliz Afuera ¿Cómo afuera? ¿Me estás echando? Acertaste, tu tiempo se terminó Mi tiempo no se terminó nada, papá No soy una basura para que me trates así Esta vez no acertaste, eres una basura La última de la basura Afuera, dije Papá ¡Pero no lo defiendas, Manuel! ¡Por favor! Por culpa de este inútil se paralizó la planta durante un turno Tuve que echar a 27 tipos ¡Los echaste porque se te cantó! Te vas, Máximo Tengo que hablar con tu hermano, vamos El próximo día del padre No lo voy a festejar precisamente con pitos y matracas Te pasaste, ¿no? No, no me pasé nada, Máximo Es un idiota, no me pasé nada, nada Me pasé No quiero hablar de Máximo No, no me pasé nada, no me pasé nada Bueno Estuve hablando con mi suegra Y llegamos a un acuerdo en todo El ofrecimiento es un 3% de las acciones ¿El ofrecimiento para qué? Prepárate, Nano Creo que tu padre vuelve a la carga No, no, sin chiste, Silvio ¡Sin chiste! Por favor Esta vez no tienes ninguna excusa para rechazar el ofrecimiento Te quiero en la empresa Bueno, un momento, papá Primero me resulta extraño que Amalia haya aceptado eso Y segundo, que lo más importante Estoy muy bien donde estoy No te mandé a estudiar marketing de administración de empresas Para que te lo pases en ese acuario de porquería Bueno, otra vez con eso No, no, no La empresa es tu futuro, Manuel ¿Qué digo futuro? Es lo único que tienes en la vida Te lo pido, por favor No seas idiota ¿Pero cómo puede ser que no lo puedas entender? Lo mío es el ocenario Y es un ocenario, no un acuario, papá Bueno, un acuario Que será una basura ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo? Bueno, si crecer significa Dejar el ocenario Voy a seguir siendo siempre Un nena de pecho, papá ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que digo? ¿Ves lo que digo? Esto sobra de esa vieja de porquería Esa vieja es tu suegra, papá ¡Que no es tu abuela! ¡Que no es tu abuela! No sé para qué cuernos Te dejaste embaucar por ella No, Amalia Amalia no me embaucó ¿Ah, no? No Ella me dio esa basofia Y no sabía qué hacer hasta que te metiste Y ahora me estás diciendo Que no te embaucó ¡Vamos! Papá, papá, por favor El ocenario es lo mío Y tal vez en esos animales Pude encontrar el amor Que nunca encontré en esta casa Tu esposa nunca me tragó, papá Y los dos hijos que tuviste con ella Tampoco tuvieron onda conmigo La única persona que me dio un poco de afecto fue Amalia Y te aseguro que tengo mucho que agradecerla Mucho Pero para que no sigas perdiendo el tiempo, papá Quiero aclararte que El paraíso es mi lugar ¿Ok? De buena gana te partiría la cara de una cachetada Lo sé, lo sé, lo sé Bueno, aunque en realidad Te gustaría cortarme la cabeza Como a esos 27 obreros Que echaste de la empresa, ¿verdad? No, lástima, papá Lástima, pero para tu desgracia En esta casa sigue mandando a tu suegro ¿Y? ¿Así está? No Se lo dije Eso no es cuestión de porcentajes Ese hijo suyo Tiene algo más que pelos en la cabeza Es muy cabezadura Quiero ver a su jefe Mire, agente, le voy a decir una cosa Aquí no está mi jefe Y si no se lo voy a... Inspector, señorita Inspector ¿Correcto? Escúcheme, señorita No tiene sentido que usted se ponga del lado de un ladrón Usted en realidad debería estar de mi lado Vamos, querida No oculte más al gato, ¿eh? A ver si nos entendemos Primero, yo no soy su querida Y segundo, no oculto a nadie Y mucho menos a un ladrón que está buscando a la policía Hola ¿Qué tal? ¿Cómo le va, inspector? Así que llegó el secuaz Me parece que usted ve demasiada serie de policía ¿Sabes? Cada día lo noto más parecido a Mayhammer, ¿no? No, 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 no A Mayhammer, no No, no, no A... A Columbo No, no A Columbo tampoco No, no A... A... ¡Clusó! Sí, exactamente Al inspector Clusó, ¿no es cierto? Bueno, permiso, ¿eh? Dígale a su felino jefe Que no se va a seguir haciendo el vivo conmigo Que lo voy a atrapar Todavía sigue pensando que Manuel es el gato Pero, inspector Manuel es dueño de un ocenario Mamíferos acuáticos Peces Y los gatos se comen a los peces ¿Se da cuenta del disparate que está diciendo? Eso tiene sentido, ¿eh? Me voy a pensar Pero... Volveré Espere ¿Es cierto que le dieron la baja a la policía? Eso no es verdad Fui yo el que renuncié Porque prefiero ser un detective privado Mi tarjeta me la hizo un primo mío Que tiene una imprenta Y tiene buenos precios si necesita Ahora sí tengo todo el tiempo del mundo Para atrapar de una buena vez y para siempre A ese maldito gato Ah Dígale al gato Que el sabueso lo tiene acorralado Y que el menor descuido ¡Sas! Lo agarro bien de los... Bigotes Esa es la oficina de mi jefe La puerta de salida está ahí Lo sé Yo sé que esa es la oficina de su jefe Simplemente quería saber que no estaba Ayer estuve charlando con tu mujer Me la encontré en la clínica del padre De tu suegro Sigue mal con lo del hijo, ¿no? Sí, quiere tener un hijo ¿Qué vas a empezar de nuevo el tratamiento? Y debería Pero... ¿Pero qué? No sé si quiero tener un hijo Estoy pensando en el divorcio Déjame mirarte hasta encontrar Vienta que ya me escuche para compensarme de algo Por favor, Encarno ¿No te parece que tu hijo es lo suficientemente grande Para poder ir solo a la cancha el domingo? Pero si el nene es una criatura Una criatura, Encarno Willy tiene 17 años y unos pelos así de largo ¡Gotardo! ¿Cómo le va, Gotardo? Usted siempre es tan elegante Mi hermana, tome asiento Enseguida la llamo No hace falta, Gotardo Puedes retirarse ¿Hola? ¿Cómo andan las cosas? Como siempre Aburrida Bueno, nunca fuiste la reina de la alegría precisamente ¿Para qué me llamaste? Manuel quiere hacerse un nuevo espermograma Vas a tener que controlarlo ¿Otro más? Es comprensible Le hicimos comer la galletita de que no puede tener hijos Eso de que le hicimos comer la galletita está de más Yo no diagnostiqué su esterilidad El médico eres tú Sí Sí Y ya se me hace difícil mantener la mentira ¿Pero qué pasa? ¿No te gustaría tener un hijo? Estás loco Engordar Por Dios Que se me deformen los pechos No, mi vida Eso no es para mí Yo sigo con mi diupuesto Y sé que no corro peligro Cami Los chicos están preparando cosas preciosas ¿No es cierto? Sí Son hermosísimas La que está trabajando mejor es Valeria ¿No es así? No, 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 Fiorella No, no abuses de las señas Camila lee muy bien los labios ¿Cómo está trabajando Valeria? Sí, sí, tomemos un té No Sí, sí, Camila Tomemos un té Eso ¿Y tu hermano? Hace rato que no tengo noticias de Silvia Ay, me muero por volver a ver a Maripaz Esa sobrinita es tu debilidad, eh Estos dos años fueron muy importantes para mí, Dora Pero creo que llegó el momento de volver a la capital Tal vez regrese con Silvio cuando venga al océanario ¿Qué hace tu hermano allí? Un calicón, ¿qué? Es el que lleva toda la parte legal Porque es amigo de Nano, el dueño Y además es abogado en una empresa automocris de su padre ¿No? Dora ¿Está bien? No pasa nada, querida No pasa nada Estoy un poco cansada nada más Voy a recostarme un largo Ya ¿Te gustaría ir a vivir a la ciudad conmigo? Por favor, no le mienta más Por favor, no le mienta más Pobre hombre, está obsesionado Está obsesionado, enloquecido No hay día que no venga a la oficina Para colmo ahora dice que dejó a la policía Para dedicarse exclusivamente Manuel Ey, Nano, Yujo, astronauta Me estás escuchando hace media hora que te estoy hablando Nano Nano Mi padre ha hecho 27 obreros Está loco Ay, Nano, por favor, con la familia no Por favor ¿No estarás pensando? 27 familias, Sebastián Habré que conseguir las indemnizaciones Está de la nuca Nano, tu empresa No es mi empresa Bueno, la empresa de tu viejo, es lo mismo Está llena de alarmas, es muy, pero muy peligrosa Voy al escenario Nano, ahora Sí Te noto nervioso No salgas a la ruta No te preocupes Y cuidarme solo Mamita Y continúan los conflictos por el despido de 27 operarios de la fábrica automotriz Roder Hablamos con el responsable de la firma Bueno, vamos a seguir con esta política de reducir el déficit operativo Seguramente empezaremos 27 tipos en la calle 27 familias No salgas a la ruta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Y puedo esperarte que vuelvas del negocio? Gracias. 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 Gracias.